Hola, en este vídeo voy a presentar cómo debemos de hacer la cristalización y los resultados que hemos obtenido. Lo que primero tenemos que obtener es cierta cantidad de mililitros y de ADP para poder empezar a hacer nuestros cristales. Tenemos que tener en cuenta que si cogemos distinta cantidad de agua destilada tenemos que echarle otra cantidad de ADP de la que ya hemos cogido antes. Un vaso de precipitados debemos de añadir el agua destilada que queramos. En nuestro caso hemos añadido 500 mililitros de agua destilada y 350 gramos de ADP. Le vamos añadiendo el ADP mientras se va a calentarlo en este hornillo que tenemos que tenerlo al máximo hasta una temperatura de 60 grados. En nuestro caso hemos añadido varios colorantes, por ejemplo este es del color azul y tenemos que ir removiendo cuando ya hemos echado el ADP para que se quede este color. Aquí estamos removiendo. Después de que ya tengamos la temperatura debemos de echar nuestra mezcla en un cristalizador. Muy importante con el agua del final porque se queda el ADP ahí y tenemos que poner todos los restos. Pues debemos de coger nuestro cristalizador y taparlo con ropa, ya sea con sudaderas, con gorras, etc. Porque se tiene que quedar en un sitio oscuro y que no entre nada de luz. Tiene que estar bien tapado para que pueda cristalizar bien y tenemos que dejar reposando una semana para que cristalice bien. Como ya he dicho hay que taparlo bien para que cristalice del todo. En nuestro caso también hemos utilizado papel de aluminio para taparlo bien y asegurarnos de que cristalice. Después de taparlo bien lo que vamos a hacer es meterlo en nuestra caja hecha por nosotros con corcho y cartón. Cuando ya ha pasado una semana o incluso unos días podemos abrir nuestro cristalizador y tendremos los resultados de los cristal. Cuando lo abrimos podemos ver que hay distintas formas. También hay distinto color. No sabremos si ha cogido bien, etc. También podemos ver que hay diferentes puntas, etc. Que no nos han salido con muchas puntas los vamos a utilizar como corales en nuestra decoración. Este es el resultado final. Hemos añadido todos los cristales que hemos obtenido desde que empezamos a hacer el proyecto. Le hemos añadido varios plásticos, pajitas, papel de aluminio, etc. Hemos pintado el fondo y hemos añadido algas. También hemos puesto en una mascarilla nuestro nombre del grupo que se denomina las gemas de cristal. Para el suelo hemos utilizado los restos de ADP que nos han sobrado. Los hemos machacado y los hemos pintado de color negro y de color beige para que pareciera arena.